Bueno, vamos a ver porque la verdad es que más o menos se ha notado y se ha notado como lo han empujado para allá, además que yo lo he estado viendo cuando podía ver el cielo, veía que estaba empujándolo como para acá parecía, como para esta esquina de aquí, espérate, le vamos a dar play Mira, a ver, aquí estamos mis socios y yo, aquí estoy yo, pero bueno, vamos, yo como siempre digo, hablo, hago mis vídeos para hablar de lo mío, ¿no? Entonces lo que yo normalmente me fijo es en lo mío, ¿no? En lo demás también, ¿no? En los demás, la demás gente que tiene Club Bates y demás, ¿no? Pero que normalmente lo que hablo es referente a lo mío, ¿no? Entonces vamos a darle caña y fijaros, fijaros, ¿veis? ¿Veis ahí? A ver, vamos a marcarlo, vamos a marcarlo ahí un poquito más, ahí, venga, vamos a ponerlo justo Hace como así, como una virguería, como que va para allá y viene para acá, es por los pulsos que están emitiendo para allá Vamos a darle para atrás, ahí, ¿veis? Mira, ahora va para arriba, luego para la derecha Va para arriba, para la derecha, para arriba, para la derecha Y ahora fijaros este empujón que han pegado ahí y fijaros de dónde se queda el foco y lo grueso, ¿no? Irás que se queda como después de una chimenea echando humo Mira, es que es increíble, de verdad Y, hombre, que yo he estado currando He estado currando Y ahora lo que se ve es una hilera Pero creo que es humo, creo que es humo Bueno, le voy a dar al play para que veamos Como van empujando Es como si me lo tirasen encima y le diesen desde el otro lado ¿Me entendéis? Como apagar fuego con arena ¿Comprendéis? Tira arena encima y hace así la llama, se va para atrás, se vuelve para arriba Es decir, no le tiran mucha arena, ¿no? ¿Me entendéis? Uf, uy, el perro, Dios mío Bueno, voy a grabar este corto y le limpio la pata otra vez Porque ya otra vez ha estado andando Y ya otra vez tiene que tener eso infectado Porque está cogeando un montón Venga, lo voy a dejar ahí Vamos a ponerlo en el mapa entero No, voy a grabar mi parte primero Bueno, nuestra parte Y luego pongo el mapa entero Mirad, de mi otro socio ¿Veis? Como lo tiran Él lo aprovecha el mío Como siempre Luego de mi otro socio De aquí Lo tiran Que ayer me... Ayer creo que fue... No sé si fue... Mirad, ay, ay, este grosor, ¿veis? Ese es de mi socio, una masca Ahí, ahí, ayer me fijé el grosor así en gordo Y digo, ay, ahí, ahí La vaca dándole caña Venga Dios Y esto veis de donde ha sido, ¿no? ¿Eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes quién es, no? ¿De quién es, no? Venga Venga, vamos a verlo una última vez Ahí Y luego Este, cuando se va Como para acá Creo que es que le empujan Desde aquí abajo Ahora, lo que es un puntazo Las hileras que he saqueado ahí De nube, ¿veis? Y lleno de interferometría Mirad Tío Están casi planas, ¿no? Que salen de morón Seguro De las antenitas De los colloni Que están aquí 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 Aquí, 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 aquí Están las putas antenitas De los colloni Aquí, aquí Todo esto Eh Lo voy a dejar A ver si Buah, qué casualidad Porque es el puto centro De ese puto Rayón Y del otro puto rayón Veis como desde esos radares Que empiezan las interferometrías Aquí, colega Y hasta aquí Es lo que se ve, ¿no? Lo que vemos a simple vista O desde aquí Yo creo que tiene que ser Lo que abarca Estas antenitas Como si Cogiese en toda la zona Así Eso abarcará Un montón de kilómetros Supongo yo Veis Porque no sé Si por aquí Por Montellano Por Coripe Puede haber algún radar Están andando Sí Tío, qué velocidad ¿Eh? Qué velocidad ¿Cómo lo barren? Ahora para arriba Luego para la derecha Y ahí se calman Y luego empiezan otra vez Derecha Para arriba Derecha Para arriba Derecha Para arriba Dios mío Qué barbaridad Vamos a verle una última vez Derecha Para arriba Derecha Para arriba Derecha Para arriba La madre Que los parió Mira, mira El barrio Ángelito Y arrasan Con todo Dios mío Venga Vamos a darle Aquí han hecho Antes se veía el cuadrado Aquí cuando llega Atrás del todo Se veía el cuadrado Ahí Ahí Mira, mira, mira Pi, pi, pi Arriba Derecha Arriba Rederecha De arriba Derecha Es que Es como si Si sacudiesen el árbol Cojones Para tirar Las naranjas Dios mío Mira, mira, mira Mira qué caño Mira qué caño Y luego Si nos fijamos En el circulito Si nos fijamos ¿Veis? Y yo digo Cabalco Desde Madrid Hasta Rabat Desde luego Yo hago conexión Con todo Lo demás Clubaste Porque Aquí hay Unas líneas Aquí está Aquí está la línea Grey Esta Schumann No me acuerdo Ahora La línea Ley Ley Que siempre se me va El nombre Atraviesa por aquí ¿No? Una Pero luego Aquí hay otras líneas De energía Que llegan Hasta los demás puntos Desde Tarifa Más o menos O desde aquí Y llega Enlaza a todos Enlaza a todos los demás Luego hay otras líneas Que atraviesan No me acuerdo Si era aquí Y luego para arriba Para arriba O algo así Pero hay un montón De como de líneas De energía Y casi todos Pasan por aquí Por donde estoy yo Entonces Eso me ayuda un montón Porque aunque yo No esté moviendo Los clubates Que esta mañana Si lo he movido Dos o tres veces Pero ya luego La tarde está trabajando Aunque no lo esté moviendo Esas líneas de energía Me están dando Cierta potencia O cierta cualidad O algo así No sé Es lo que Lo que pienso yo Luego Si os fijáis también Aparte del círculo ese Es que primero El hueco Está desde donde Digo cabarco Más o menos ¿Veis? El hueco Porque hacen el vacío Por toda esta zona Pero luego Veis Va apareciendo Y va apareciendo Con las tiras Para arriba ¿Por qué? Porque viene con el Empujón De aquí abajo Supongo yo A ver Mirad Es que Es que es una Una forma Distinguible Distinguible A ver Esperad Vamos a ponerlo aquí Venga Vamos a darle A ver si conseguimos Ver este De aquí Que se ve Que ya se ve aquí Y luego El de aquí abajo O a lo mejor Es el mismo Que sale de aquí Que empuja para arriba No Este Digo Estos son los Que empujan Para allá Pues mirad No No se distingue Ahí Ahí se ha distinguido Un poco Pero hacía más Para atrás Aquí es donde Estaba el barullo Para arriba Derecha Para arriba Derecha Es que también Tenemos que tener En cuenta Que los ataques Escalares No se ven En las imágenes De radar Uy Le voy a limpiar La pata Mira el radar El que estaba En Almería Mira Este El que llega Aquí Dios Dios Como pega Petardazo Y estos son Que están Utilizando Las tecnologías Escalares Mira que rayo Mira que rayo No ¿Eso qué es? Le doy más Para abajo Aquí ¿Eso qué es? Un disparo Con 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 un Fasher Dios mío Yo no sé Si es que Empieza a verse Aquí O es que sale Desde aquí El disparo Aquí se ven No Estas son las rayas De arriba De aquí sale Voy a limpiarle La pata Al perro Porque ya se la está chupando Y ya me está poniendo De los nervios Uy Que se pone La 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 venda Sorreando Y ahora se le infecta Y ahora se le infecta Y ahora se le infecta